Todos sabemos que una de las grandes cualidades que tiene Bitcoin es que no es inflacionario, es una moneda deflacionaria y esa característica es la que debemos de cuidar. BlackRock nos dice que hay ciertos problemas con el ETF de Bitcoin, hay ciertos inconvenientes, uno de ellos es la volatilidad del mercado, evidentemente, esto ya lo sabemos. También sabemos que a medida que van sucediéndose los halving, esa volatilidad es menor, lo estamos viendo, evidentemente también es menor el diferencial de beneficios, aunque siguen siendo brutales. Pensamos que el movimiento que hay en el mercado es pequeñito, pero en realidad comparado con los mercados tradicionales, la volatilidad es enorme. Entonces, pone varias pegas BlackRock al ETF, ¿se van a rendir? ¿No se van a rendir? Yo creo que no, porque hay mucho dinero por medio, pero sí que dicen, bueno, pues esos inconvenientes que sí que tiene y yo tengo que estar de acuerdo por una vez con lo que dice BlackRock. Uno de los grandes inconvenientes, ¿cuál es? Las stablecoins. Y ya no es que quieran luchar contra ellas, no contra ellas, sino que si yo tengo, yo tengo Tether, por ejemplo, que hace, si yo tengo una capacidad del 80% del valor que representa Tether, hay un 20% de inflación que estoy generando, queriendo o sin querer, pero la realidad es que la estoy generando. Y esa inflación afecta directamente a Bitcoin. ¿Por qué? Porque parte del valor de ese Tether se diluye en Bitcoin. Así de sencillo. Entonces, es una de las pegas que dice Tether, dice cualquiera de las otras stablecoins en las cuales tenemos pares contra Bitcoin, ¿vale? ¿Que sí, que mucho de ese valor se diluye entre todas las criptomonedas? Bien. ¿Que los bancos tienen inclusive una reserva fraccionaria mucho mayor que la que pueda tener Tether? Sí, evidentemente. Entonces, claro, es un poco cínico, de aquella manera, meter esa cuña ahí, ¿no? Quizás porque, bueno, quieren controlar también un poquito Circle, quieren hacerle daño a Tether, aunque Tether es el rey. Yo creo que la mejor política que podrían hacer es, si no puedes con tu enemigo, únete igual que han hecho con Bitcoin, igual que hace con Ethereum, igual que van a hacer con XRP. Así que, bueno, ahí está. Siempre da lo mejor que tienes. Lo que siembras hoy es lo que vas a recoger mañana. Vive tu día a día. ¿Por qué digo esto? Es que hay gente que tiene demasiado... tiene una cosa ahí por dentro un poco revuelta. Parece que son como los cínicos estos que están ahí, ¿cómo se llaman? Esos que están ahí juntos en ese edificio que se llama Congreso de los Diputados. Pues eso, parece que tienen algo revuelto por ahí siempre. Pero, por Dios, yo creo que es mejor intentar, de alguna forma, buscar argumentos positivos, en todo lo que hagas, realistas, evidentemente. Pero siempre todo mal, todo va fatal, todo va a ser un desastre. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndonos que todo va a ser un desastre, que va a ser fatal? Que, evidentemente, va a haber una caída en la economía tremenda. Eso yo creo que es inevitable. Pero, ¿cuándo? Lo importante es el timing, los tiempos. Y los tiempos se están midiendo como el puto culo. Así que, bueno, estaremos atentos, estaremos ahí. Y mi timing va de la mano de las elecciones en Estados Unidos. Acuérdense de lo que os digo. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. Bueno, yo andaba por aquí. Aquí estoy, sí, en chiquitito. Bueno, BlackRock reescribe los riesgos que representan los ETF de Spot. ¿Se van a rendir? Yo pienso que no. Simplemente está identificando riesgos de ese ETF al contado de Bitcoin, incluida la volatilidad que tiene el mercado y el impacto de algunos eventos como el colapso de FTX, el colapso de otro gran, por ejemplo, de Binance, ¿vale? Ostras, podría darle un palo tremendo a ese ETF. Ten en cuenta que los ETFs tienen ciertos seguros, tienen ciertas cosas que, bueno, que deben de cubrir. Entonces, BlackRock y todos estos grandes que se meten dentro del mundo Bitcoin se van a cuidar muy, muy, muy mucho de que el ecosistema esté lo más limpio posible, ¿vale? Esto quiere decir que van a vigilarlo, que lo van a cuidar y esto es muy bueno, muy bueno para nosotros. ¿Que los ciclos y demás van a ser más suaves? Sí. ¿Que la volatilidad después de los primeros años va a reducirse muchísimo más de lo que ya se ha reducido? También. Pero que esto va a volar, ¿va a volar? Yo lo tengo bastante, bastante claro. Entonces, bueno, el tema de los mineros es otra de las cosas que quieren atacar y quieren disuadir a los mineros para que esas recompensas bajen un poquito y que el precio sea más barato a la hora de enviar Bitcoin uno para otro. Por ejemplo, enviar Bitcoin es barato, ¿no? Lo siguiente, lo siguiente. O sea, las transacciones son mucho más baratos que cualquiera de las transferencias que nos han estado cobrando toda la vida de Dios. Entonces, que nos digan ahora que es que puede ser caro y que hay que controlar eso y tal, yo creo que es más un control de la minería, entre otras cosas. Entonces, bueno, de momento vamos a ver cómo todo esto se evoluciona, ¿no? Que es lo importante. Aquí nos habla, por ejemplo, de los riesgos de la stablecoins. El mercado está influenciado por Tether y USDC y, bueno, los problemas que llevan, pues esas acciones regulatorias que puede haber, la estabilidad que hay y el balance que puede haber real en cuanto a eso. Porque al fin y al cabo un billete es un billete y eso es lo que teníamos que estar utilizando, billetes, no tanta transacción electrónica. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos porque o evolucionas y te adaptas o vas a morir. Otros riesgos que nos cuentan, bueno, pues la escala de bifurcaciones de red que puede haber, falta de datos históricos, evidentemente es muy nuevo, es lo que tiene Bitcoin, que es muy nuevo, pero también es lo que le hace muy jugosito, entre otras muchas cosas. La dependencia de Internet y otras tecnologías, pero bueno, eso yo creo que ya está más que sobrepasado, ¿no? Internet está ahí, pero claro, dicen, no, es que si hay una guerra y con los cortan el cable, no cortan todo el cable, ¿cómo cortan parte del cable? Y las estructuras siguen funcionando. Entonces, bueno, desde que hay satélites, a mí que me corten un cable, ¿qué queréis que os diga? En fin, el problema de gobernanza, la gobernanza descentralizada de Bitcoin. Bueno, al final, quien controle a los desarrolladores, esos 5 o 6 que están ahí con eso, es el que puede dominar el mundo. Veremos a ver cómo evoluciona Bitcoin en este aspecto, qué llega a ser y qué no llega a ser. Yo tengo mucha curiosidad, ¿no? De momento, para mí no deja de ser un valor, con un gran futuro, evidentemente, y que nos da dinero. Si mañana resulta que el que da dinero es otro, pues si es hotest, como pone aquí, pues hotest, me da dinero, pues a hotest. No voy mucho más allá, ¿vale? Además creo que es lo que hay que hacer. Bueno, por otra parte, vamos a contar mentiras, tralará, no como las que hemos escuchado en el Congreso y las que nos quedan por escuchar, tela, por parte de todos, ojo. Sino que el FMI dice que las CBDC pueden sustituir al efectivo y favorecer la inclusión financiera. Pero ¿cómo son tan cínicos y tan mentirosos? Si lo único que va a favorecer es que la gente que tiene menos, tenga menos, y que encima no solo eso, sino que cuando tengan que pagar y no les quede dinero para comer, se jodan y no tengan dinero para comer. Esperemos que sean ellos y no nos toque a nosotros. Al final esto es la ley del más fuerte. Aquí el que tiene sobrevive, ¿no? Entonces, pero es una mierda, o sea, todo esto es un cinismo tremendo y lo único que es control, y la gente que no tiene va a tener menos y va a poder jugar menos. Y al final muchas veces jugamos, ¿no? Yo tenía épocas en las que tenía un puto duro, ¿vale? Y he tenido que estar jugando. Esto no lo pago, lo pago el mes que viene, o a ver cómo sorteo este charco en el que me he metido, porque muchas veces son charcos en los que te metes tú solito. Pero con las CBDC no nos van a dejar, no vamos a tener esa posibilidad. Entonces tenemos que tener un mercado paralelo, un algo, un lo que sea, y si es el efectivo, tenemos que mantener y hacer fuerza porque se mantenga ese efectivo. En fin, ¿qué pasa con los mercados hoy? ¿Qué pasa con Bitcoin en el día de hoy? ¿Qué ha pasado? Estamos al día de las cosas. Pues sí, mirad, índice S&P 500, de momento decíamos que ahí está, no ha tenido un salto muy grande hoy, pero está, bueno, de momento consolidando. ¿Qué me importa? Fijaros en un detalle, bueno, que no es pequeño, es un detalle brutal. Mirad esta vela. Pedazo de vela, ¿no? No, mirad el volumen. Mirad esta vela, vela chiquitita, mirad el volumen. Mirad la vela anterior, una vela chiquitita, similar, mirad el volumen. El volumen de hoy va a superar al volumen de ayer, con una vela mucho más chiquita, muy comprimida, un volumen de negociación tremendo. Hay un gran intercambio, así que eso es muy, muy positivo. Se está moviendo, pero ojo, porque, bueno, empezamos a llegar a zonas, pero todavía queda, yo creo que todavía queda margen y que lo único que está haciendo es descansar, tiene que reposar, tiene que, si no, no hay quien se trague todo esto. En fin, Bitcoin, Bitcoin de momento, ay, que nos vamos para abajo, ay, que nos vamos para arriba. Pues estamos haciendo una recuperación en V, bien. 50% del canal que hablábamos esta mañana lo hemos sobrepasado con la vela de las 12, hemos retorcido a justo al 50% y de ahí estamos rebotando. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar a partir de que lleguemos a estos puntitos de pivote aquí en la zona de 36, 750, 36, 6, 20, más o menos? Pues, bueno, 36, 750 yo creo que es la clave. Si la rompemos y aguantamos y consolidamos un poquito por ahí, ¿vale? Pues, bueno, pues hacemos un jueguecito que nos puede llevar otra vez a intentar ir a por la zona de 37,5, inclusive 38. Vamos a ver, de momento, esto es Bitcoin una hora, veis que el RSI está trabajando muy, muy bien, está haciendo pico, pala, pico, pala, pico, pala. En cuatro horas, fijaros cómo hemos recuperado la zona del 50% de RSI, es decir, zona de crecimiento, zona de construcción. Y la última vez que estuvimos en esta zona, que fue aquí, fijaros la subida que hubo desde la parte de abajo hasta el máximo que hemos visto en estos días, en la zona de 38, ¿vale? Si este mismo movimiento desde los 34, 6 a los 38 lo hacemos desde los 36, 6, vamos a poner, ¿vale? Nos vamos tres mil y pico pavos arriba, nos iríamos a la zona de 40 mil, ¿vale? Ese sería el siguiente punch, haciendo una comparativa. Si fuese similar, parecido, ¿vale? No sé si va a ser así, pero si es así, no le vamos a poner ninguna pega, ¿verdad, chicos y chicas? Bien, ¿qué más te damos por aquí? Pues tenemos el Total Market, que nos ha dicho, ¡Ey, qué reboto justo en la línea de tendencia y justo en la zona! Una confluencia que tengo aquí muy interesante, la voy a utilizar para, de momento, aguantar. Vale, vamos a ver cómo se comporta mañana y si va a por la zona de los máximos que hemos de cierre anteriores en 1.4, ¿vale? Estaría bastante bien y bueno, pero claro, estamos, sigo pensando, el mercado está muy sobrecomprado. ¿Que podemos estar haciendo aquí un montón de dientes de cierre durante un tiempo? Sí, pero ¿cuánto tiempo se mantiene el mercado de esa manera? ¿Cuánto tiempo se mantiene Bitcoin, por ejemplo? Vamos a verlo desde este parámetro en diario, ¿vale? ¿Cuánto tiempo Bitcoin se mantiene como norma general en esa zona arribota, ¿vale? Haciendo dientes de sierra para ir cayendo. Pues no demasiado tiempo, ¿vale? Ya lo vimos anteriormente, por ejemplo, para que veamos un ejemplo muy cercano. Y luego, bueno, estuvo una caída, recuperación con un nuevo máximo, ¿vale? A pesar de estar en el RSI más abajo, tenemos ahí una divergencia muy importante. Y luego, pues, un retroceso de verdad para recuperar otra vez y así continuamente. Entonces, estamos dentro de una nueva onda, ¿vale? Y esa onda es la que tenemos que ver cómo trabaja y cómo se le ocurra, ¿vale? ¿Veis? Hay veces que ha estado más tiempo dentro de esa zona. No tan arriba, pero bueno, aquí hemos estado más tiempo dentro de esa zona. Pero mercados ya muy, 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 muy artistas, ¿no? Entonces, bueno, bien, 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 bien. De momento, la fortaleza que está demostrando es muy buena, pero que lo tenemos que vigilar y que no nos sorprendamos que en cualquier momento pueda haber un retroceso importante. Pero hay un fomo tremendo en el mercado por lo que está generando BlackRock y todo lo que conlleva, porque es que es muy importante. Yo creo que no somos todavía muy conscientes de dónde podemos llegar gracias a estos productos, tanto arriba como abajo. Que a la gente se le olvida que en un ETF tú puedes apostar a la baja. Bien, dicho esto, de momento, la dominancia de Bitcoin está yendo a tocar una zona de confluencia entre la zona horizontal y la línea de tendencia. Bien, vamos a ver si lo soporta y va más al alza, porque si compre más Bitcoin nos marcaría un movimiento posiblemente al alza. Aunque si hay una gran caída en el mercado, el dinero de las altcoins sale y una parte se refugia en Bitcoin, bueno, ya sabéis. Por otra parte, el dólar index sigue dando respiro, está ahí paradito, tranquilo, sin hacer demasiado ruido, que siga así. Y aquí tenemos a las altcoins. Vamos a ver, porque tenía por ahí una petición. Se me ha olvidado apuntarla. Cachín, 10. A ver si la puedo ver aquí en un momento. Mira, aquí tengo una que pone Sun, vale, venga, perfecto, vale. Vamos a ver Sun, que es de John Connor. Y sí, a ver, a ver, vamos a ver. Si John Connor me dice que yo vea Sun, yo veo Sun, que con esto de la inteligencia artificial nunca se sabe. Así que vamos primero por las peticiones, que son vuestras, son para vosotros. Vamos a ponerle esto aquí, vamos a irnos a la S, a ver, Sun. Buena cosa, yo creo que Sun tirará, va a salir adelante, va a Sun ir adelante. Dos y medio por ciento, bien, de momento la recuperación que estaba teniendo bien ha llegado al primer punto de pivote. ¿Qué puede dibujarnos aquí? Pues un retroceso al soporte otra vez. Es decir, ¿para qué? Pues fijaros, esto es bastante sencillo. Uno, dos, tres, y me dibujo aquí otro hombro, y a partir de aquí rompo y me voy a los 0.71. ¿Podría ser? Podría ser perfectamente. No sé si lo va a cumplir, ni idea, ni para joder idea, ¿vale? Sinceramente, a lo mejor lo que acabo de hacer es una auténtica aberración. Pero la realidad es que, bueno, soporte, soporte, lo perdemos, lo hemos recuperado, podemos volver a testearlo, sería lo más normal del mundo, pero importante, esta línea de tendencia reventada, rota. Y romper una línea de tendencia, ¿qué significa? Que lo que buscamos es ir al inicio de la misma en un porcentaje altísimo. En este caso tenemos en la zona de 71, como vemos, una resistencia que es importante. ¿Vale? Entonces, bueno, paciencia y que llegue hasta ahí. Todavía para, si desde donde estamos nos vamos a la zona de 71, directamente, aquí, poco a poco, directamente, poco a poco, nos iríamos a un 63%, pero yo creo que primero tendremos que venir y volver a retocar la zona de 38, más o menos, y tocarla y a ver si aguanta rebotar. ¿Podemos consolidar un poquito más sin tocar esa zona? Sí. Por supuesto que sí, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, bien, objetivos a medio plazo, ¿vale? Es eso. ¿Qué más teníamos por aquí? Yo tenía por aquí algún, yo juraría que había otra petición más, y es que, claro, se me va un poquito la pinza, pero, bueno, a ver... Ah, vale, tenemos que repasar, ahora vamos a repasar el All-in-One. A ver, vale, gas, ya sabía yo que teníamos otra que ver, gas contra el USDT, vamos a la G de gas. FG. Gas, 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 gas. ¿No tengo gas? Uy, uy, mierda. Gas siempre lo he visto contra Bitcoin, así que vamos a verlo. Gas. Gas que refresca más, si hace poco lo hemos visto, ¿no? Gas, yo juraría. Pero bueno, vamos a verlo aquí, no importa. No importa. Gas, ¿qué pasa con gas? Pues que metió su pepinazo, vamos a tirar aquí un par de líneas tontas, ¿vale? Máximo, máximo, lo rompe, se apoya en la zona y tira. Vale, del movimiento que se ha metido, porque se ha metido un movimiento importante, ya está, ¿vale? En el top, en el tope. De aquí bajar lo tiene complicado, debe de ser una zona en la que consolide. ¿Entre dónde? Vamos a ver. Creo que los mínimos que puede hacer, después de este movimiento, ¿vale? Es entre esta zona y esta zona ahí. Vale, aquí. Eso debe de ser la zona de soporte. ¿Por qué? Por esta mecha que tenemos aquí con la vela de cierre rojo y esta mecha de apoyo que tenemos en la parte superior. Entonces, bueno, creo que es una zona de seguridad más que buena. ¿Que puede ir más abajo? Por supuesto. Que la zona ideal sería 4.2 y sería cojonuda para entrar, por supuesto, ¿vale? Pero, ¿qué nos está diciendo el mercado? Que he llegado a la zona de 50 RSI y vuelvo a la carga. Y mientras el mercado se lo consienta, va a seguir subiendo, ¿vale? Por abajo, soporte, 4.2. Ya está, no hay más ductiva. Por arriba, objetivo. Y irnos otra vez a la zona de 23, que desde 8 es un mundo. Fijaros que, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de hacer un 157% y, sin contar, el Pikachu que tiene ahí. Bien, el resto de altcoins, ¿qué nos están diciendo? Pues vamos a la parte más o menos positiva. RTM, ¿vale? Bueno, lo que ganó lo perdió. Pues sí, lo que ganó lo perdió, es lo que tiene. Bien, Ori, ya 3%. Noodle, Matic, perdiendo un 3%. Tampoco es nada del otro mundo. Ha sido algo muy normal después de llegar a la zona de resistencia en la que está. Los presearch en 0.28. Vivo, 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 vivo. Bueno, tampoco hay nada aquí. No hay nada que ver. En la parte positiva sí tenemos aquí a Cash, que sí es tremendamente brutal. Es acojonante. ¿Cómo es posible que esto siga así? Desconozco los motivos, ¿vale? Pero si yo me pongo en un fivo, me dice que TP1 y TP2. Ha tocado TP2 en esta machada que se está marcando. Y si sigue así, tenemos los 0.128 y 0.140. O sea, 14 centavos y 13 y 14 centavos. O sea, tremendo. Esto sea un 40% más. Para que vamos a andar mareando la perdiz. Bueno, bueno. Pues ahí sigue. Ahora bien, ahora bien. Retrocesos. ¿Vale? Retrocesos. De momento, fijaros que... Bueno, vamos a verlo primero aquí. Takatas. ¿Vale? De este impulso se nos vino a 0.38. ¿Qué quiere decir esto? Que si cumple con un patrón Fibonacci, se nos va a ir precisamente a esa zona de los 14 o 15 inclusive. O sea, que ojo con esto, ¿vale? El que esté dentro, fijaros bien en ello. Y a partir de ahí, bien. ¿Vale? O sea, está tremendamente potente. No puedo decir otra cosa. La verdad es que no puedo decir otra cosa. Zona de soporte por precio en la zona de 0.53. Pero claro, fijaros que eso sería una caída enorme, brutal. Tenía que haber una gran caída en el mercado. Bien. Rune 20%. Igual. O sea, está yendo a por su enemigo. A por esa línea roja que es un punto de pivote del año 21, de marzo del 21. Con lo cual, muy bien. Está muy potente. Sigue también que no hay quien le pare. Avax, Avalanche, B18, 71%. Muy bien. Bien, primer punto de pivote. O sea, por el que está yendo. O sea, que fantástico. Cake, tres cuartas de lo mismo. Brutal. Brutal. Sí, señor. Esto. Lo que no era normal es que hubiese perdido toda esta zona. Siendo algo de utilidad. Algo que resuelve un problema. Algo que se utiliza a diario. Vale. Crypto.com está haciendo lo propio. 16.43. Muy, muy bien también. Consolidando. A ver si consolida bien por encima de esta zona que tenemos marcada. Por eso es importante. Es una zona histórica que, veis, que estos soportes que hubo en su día. Esta resistencia que hubo en su día. O sea, no es algo que haya salido de porque sí. Entonces, bueno. Consolidar todo lo que sea por encima e inclusive en la zona es muy, muy, muy bueno. XUS, PIR, también un 13%. Yarn Finance, vale. Un 12.63. Está rompiendo el pivote. Ahora tiene que consolidar muy bien ese movimiento. Porque si no, bueno, puede tener algún problemilla después, vale. Todo lo que sube muy rápido, baja muy rápido. SNX, muy bien. Consolidando muy bien la subida. Esta subida es una subida de pico y pala. A ver si llega decentemente a los 3.33. Y bueno, así se suma y sigue. O sea, tenemos un montón. Tenemos aquí Compound. También lo está haciendo muy bien. También sigue haciendo una subida muy, muy consolidada. Completamente fuerte. RMR Sushi 9.22. También haciendo la banderita de toros en la zona. Por encima de la zona de soporte. Que vemos claramente. Entonces, bueno. Puede hacer un impulso a los 1.41 posteriormente. Nierbeik y Naka 991. También lo está haciendo de maravilla. Intentando, pues, volver a llamar a la puerta del 1.47. Que es ese máximo que tiene marcado en rojo. PET y CP. Que, bueno. Tuvo sus momentos de sufrimiento. Una zona que teníamos marcada. Que tenía que romper. Ya está rota. Ha tocado la zona de resistencia. Vamos a quitar la manita. ¿Vale? Porque probablemente. En cuanto tenga un par de movimientos más. Pueda romper esta resistencia. Y consolidar por encima de los 4.9. ¿Vale? Oceán Protocol. También está aquí. TRB. Otra de las bestias. Se ha venido a una zona de soporte. Y empieza a rebotar. A ver si es capaz. De momento bien. Porque fijaros que. Igual que hemos visto en un dibujo anterior. Llega a la zona de 50% de resistencia. Y empieza a curvar. Para intentar ir a la arza. Wales. Solana. Algorand también. 8-13%. Muy, muy bien. Lleva ya Algorand. Desde que marcó este mínimo. Ha estado haciendo un 67%. Está bastante bien. Creo que todavía tiene fuerza para llegar a la zona de 16. Así que bien. Enhorabuena a los premiados. Solana que sigue en un 8-13. Sigue tremenda. Y bueno. Pues a ver si esa línea roja que le tenemos marcada en los 66.5. Es capaz de pasarla. O bueno. Tiene ya ese retroceso que deben de empezar a pensarse muchas en tener. Porque claro. Ojo. Esto no es así para siempre. Y NJ Injection. Muy bien. 6-69. Está consolidando por la zona. Por encima de la zona de resistencia. Así que lo ha hecho muy, muy bien. Técnicamente lo ha hecho perfecto. La hemos estado siguiendo desde hace un montón de tiempo. Personalmente la detrada de Aume ha dado muy buenas, muy buenas resultados. Y creo que muchos más tiene que dar todavía. O sea que tela marinera aquí con la que puede dar. ¿Vale? Gas ya la hemos visto. Ajix también. Alfa Super Alice. 6.56. Intentando salir de la mierda en la que está metido. Pero igual que muchos han hecho. Esta zona de mínimos. De su día. En su día. Que ahora es una zona de máximos. En el momento que la rompa. Irá por los siguientes puntos de pivote. Marcados aquí en la zona de 1.85. Y hasta las 2.2. ¿Vale? Que creo que son los primeros objetivos que tiene. Cadena también. 6.32. Está en una zona bastante similar. Un poquito más abajo. Es una cuestión muy parecida a Cake. Creo que todavía. Bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo importante es que llegue a los 0.85. A esa zona de resistencia que tiene marcada. Link. Muy bien también. Voy intentando acumular. A medida que hace algo. Pero bueno. De momento los 18.2. Ahí están. A ver si llega a ellos. Creo que quizás debería estar un poquitito más de tiempo. Tocar esta línea de tendencia acelerada que tenemos aquí en el RSI. Y si la toca. A ver cómo responde. Para intentar cazarla por ahí. Filecoin. Un 5.91. También en la zona de resistencia marcada. Perfecto. Clavadito. Clavadito. Sin más. Simplemente ahora tiene que acumular ahí. Para intentar seguir rompiendo. Creo que es otra de las que nos van a dar bastantes alegrías. Tenemos Matrix. Y Silubium. Está tremenda. Muy muy bien. Phantom. Otra de las que mucha gente quería dar por muerta. Ni mucho menos. El opajo. Bueno. Tiene sus propios problemas. Y bueno. Pues ahí está intentando igual. Salir de la caca de la vaca que tiene metida. Cómodo. Que tiene una zona muy buena. Que en cuanto la rompa. La zona de 0.44. Pues igual. Va a ser tremendo. Porque toda la acumulación que ha habido por aquí abajo. Está muy muy. Pero que muy bien. One. Otra. Otra de las que en el momento que. Igual. Tiene que romper este pivote. Esta zona de resistencia en la que. Ha tocado. Los 0.016. En el momento que lo rompa. Pues ya tenemos ahí un objetivo. Bastante importante. Y en cuanto a porcentaje. De donde estamos ahora. Estamos hablando de entre un 80. Y un 100% de beneficio. ¿Vale? O sea que muy muy bien. Bueno. Y luego ya están las PP. Farf. Fiar. Así que bueno. Paciencia y poco a poco. Si tenéis alguna para mañana. La vemos. Y si no. Pues chicos. Lo de siempre. Si estoy aquí. Hay que tener mucha paciencia. Hay que ir toqueteando. Hay que ver que. Qué esquemas están bien. Para poder entrar. Y aguantar. 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 Yo sé que es muchas veces muy difícil. Estás con el dedo ahí. Tienes el dinero. De dentro. Que si no se me escapa. Para. Respira. Todo movimiento ascendente. Tiene un retroceso. Y si no has pillado en lo anterior. Ten paciencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está clara. Si tú entras en un retroceso. Sabes que estás entrando en un momento correcto. Siempre y cuando la estructura se alcista. Evidentemente. Entonces. A partir de ahí. Es muy difícil. Muy muy difícil. Que en un mercado como es este. Después de un retroceso. Suba. Y pierda ese mínimo. Es difícil. Puede pasar. Pues claro que sí. De hecho ya ha pasado. Pero dentro de lo que es este mercado alcista. Es difícil. Máxime. A medida que nos vayamos acercando. Al halving. Eso es difícil que pase. Entonces. Si entras en un retroceso. Entras correctamente. Entras muy bien. Y a partir de ahí. Déjalo volar. Déjalo que vuele. Igual que has aguantado esas pérdidas ahí. Como un cabrón. Deja que vuele el beneficio. Porque si no. Pierdes lo bueno. Así que en fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertid como chacautela. Guardad liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.